Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren P1 GTR Sena y bueno, como dice el título de esta noticia MCO recuerda el título de Fórmula 1 de 1988 con esta obra de arte bueno, el último proyecto presentado por la división McLaren Special Operations es todo un homenaje al tricampeón brasilero de Fórmula 1 Ayrton Sena y al McLaren MP4 de dicha temporada cuando se cumplen 30 años de uno de los títulos más recordados de la automotriz de walking y bueno, y un McLaren P1 GTR único decorado con los colores de la tabacalera Marlboro que todavía sigue presente en la Fórmula 1 de la mano de Ferrari y los logos del piloto Ayrton Sena y ahora vamos a hablar de este vehículo bueno, como sabemos la filial MCO de McLaren, la filial más exclusiva de la marca de walking es toda una experta en crear modelos únicos y en más de una ocasión bueno, hemos visto en algunos de estos vehículos recuerden su herencia de competición ya sean con los colores de la Fórmula 1 más reciente o recordando su victoria en Le Mans en 1995 pero cuando uno asocia McLaren a la competición hay una combinación de colores que destaca por encima del resto y es la decoración rojo y blanco de la tabacalera Marlboro una decoración que ha sido sinónimo de McLaren durante 20 años y bueno, como sabemos precisamente se cumplen 30 años de... posiblemente es el título más recordado de McLaren cuando Ayrton Sena y el imbatible MP4 dominaron el campeonato Fórmula 1 del año 1988 y fue el primer título conseguido por el fallecido corredor paulista y bueno, MCO ha lanzado una versión única del McLaren P1 GTR con la mítica decoración que es puro homenaje a este legendario corredor y su montura y así es la montura, así es el McLaren P1 GTR Sena se trata de un encargo de un coleccionista de McLaren que desde muy pequeño admiraba a este piloto Ayrton Sena y quería crear un emotivo homenaje para el piloto brasilero que bueno, para ello ha estado trabajando estrechamente con MCO los últimos 3 años supervisando cada detalle de este proyecto y el resultado fue este un P1 GTR que sirve homenaje para Ayrton Sena y para buena parte de la historia de McLaren en lo que es el automovilismo y bueno para crear esa icónica decoración se han utilizado los colores McLaren Rocker Red y Anniversary White para la carrocería acompañada en distintos rincones del auto del logo de la marca oficial de Sena en la puerta y en las zonas del interior tampoco falta el habitual código de barras que sustituía al logo de Marlboro o el número 12 que llevaba Ayrton Sena en su monoplaza del año 88 otro detalle curioso y único de esta unidad bautizada por su propio propietario como Beko es que cuenta con los recurrimientos de oro de 24 kilates en la zona del vano motor muy en la línea del McLaren F1 así como otras modificaciones que parecen haber elevado notablemente la potencia este deportivo británico para los circuitos y bueno el alerón aerodinámica no aerodinámicamente también hay novedades como un alerón trasero más grande un splitter más ancho aletines y un gurney lab trasero que consiguen ofrecer un total de 800 kilos de carga aerodinámica bueno además detalles que también se ven en el interior con el logo del piloto Ayrton Senna el lugar es como un volante de competición en alcántara y una fibra de carbono así como unos asientos tipo baquet super light weight racing desarrollados para el McLaren Senna obviamente y bueno no hay detalles sobre el precio que tiene este automóvil aunque dada la exclusividad y mejoras es mejor que no se sepa eso sí es todo un pack de juguete competición eso sí bueno con todo este pack de juguete competición hay que incluirlo hasta un casco personalizado juego con el diseño del auto poco más se puede pedir para un auto tan especial y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao